Buenas tardes, estoy aquí con mi amigo Cabico, que nos hemos venido... Mi amigo Torres, fíjalo, nos pones laza, hemos traído la herramienta, vamos a picar piedra ahora, y yo me paro a descansar una miaja y a pegar unos tiros, y estamos aquí refrescándonos... No vamos a matar a nadie, tranquilos, no vamos a matar a nadie, ni un conejo siquiera. Nada, nosotros a la diana, los animalicos hay que dejarlos, hay que dejarlos, Nosotros a nuestra diana, entre mata y mata pegamos un tiros. Somos muy malos tirando, pero algo le hemos dado a la diana. Estamos aquí recordando lo que nos pasó aquella noche en Francia, en un pueblo que se llama Nancy. Ya lo he contado, me he contado que pasó algo, pero no lo que pasó ni lo vamos a contar, que nos encierran. Han pasado ya veintitantos años, pero se enteran los franceses y también nos encierran. No somos gratos para estar en Francia entonces. Pero bueno, hace ya mucho tiempo que no nos juntamos y pasamos aquí un ratico, bueno. Que no es por azar, que tengo más, que si alguno se quiere venir... Puede cavar, puede cavar también. Hay mata, hay cerveza y un par de azar para alguno más. Y si tiene alguno la suya propia que se la traiga, que no pasa nada. Tiene un pico también. Aquí tenemos el bancar. Con un pico también hace un buen trabajo aquí. Aquí tenemos el bancar para echar el rato. Y nuestra campa es preparada aquí por si... Hay que salir corriendo de la Guardia Civil. Hay que hacer algo. Bueno, dile algo, cabico. Hola, que soy el cabico, ¿eh? Algo nos pasó en Nancy, pero no lo vamos a contar. No, no se puede contar. Eso es para ahí, para mí nomás. Eso se queda ahí hasta que nos muramos. Es una cosa muy jodida, pero no es tan jodida. Y ya está. Sí. Vaya tela. Bueno, no queremos alargarnos, que si no, no preguntáis demasiado. Sí. Venga. Hasta luego.